En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro hizo un balance de las afectaciones sufridas por ese país como consecuencia de las intensas precipitaciones y el trabajo que emprende el gobierno para la gestión de esta emergencia. Escuchemos. Se ha trabajado intensamente. Tengo que informar que ya estamos avanzando en la energización de la subestación eléctrica. Esto es un milagro, porque esa estación eléctrica estaba debajo del lodo. El lodo ya seco, ya estaba tapiada totalmente la subestación eléctrica, tapiada. Y el trabajo que se ha hecho ha sido 24 por 24, las 24 horas sin parar, los trabajadores de Corpoelep. Mi aplauso a los trabajadores y a las trabajadoras de Corpoelep, con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de Protección Civil del Pueblo de a Pie, se ha desenterrado. Vamos a energizar el 80% del municipio. El mandatario venezolano aseveró que el sistema capitalista es el responsable de la destrucción del equilibrio ecológico en el planeta. El capitalismo ha destruido el planeta Tierra. Los que han tenido el poder para contaminar ríos, mares, ambiente, son los que han tenido el poder, no el ser humano, que anda caminando a pie por ahí. ¿Qué culpa tiene el ciudadano de a pie, la ciudadana de a pie, de la destrucción del planeta que han hecho los poderosos del mundo en estos últimos 150 años? Porque entonces el ser humano destruyó el planeta, no, el capitalismo destruyó el planeta y destruyó al ser humano. Y nosotros estamos en una lucha tremenda por defender la causa de un nuevo sistema que recupere los equilibrios ecológicos fundamentales de nuestro planeta. Como veron, un autobús totalmente destruido ahí. Casas afectadas. Un estacionamiento con vehículos. Sorpresa y frustración en el relato de Rama Grisolia, un motoquero videoaficionado del estado Mérida que registró lo ocurrido tras el alud que afectó a varias comunidades del estado occidental de Venezuela. A su paso por la localidad de Mocotíes, pudo registrar el dolor por la pérdida de vidas tras las inundaciones y deslizamientos de tierra. Mi sobrino mía. Yo soy una hermana, la mamá que es hermana mía y la mamá de él que murió. Falleció. Sí, la niña es hermana de él y el niño mío, para que era como papá de él también. Hasta la fecha se registran 20 fallecidos, decenas de personas desaparecidas y más de 800 viviendas dañadas por deslizamientos de tierra que arrastraron sedimento de las quebradas andinas, transformando a la región en el epicentro de la emergencia climática en Venezuela. A las 7 de la noche empezó la lluvia. No había por dónde salir, el río por detrás, los callejones por los frentes, muchos niños, gente incapacitada. En mi casa habíamos ocho familias porque era lo más seguro que había. Las casas de la parte de abajo de donde yo vivo, toditas, las casas toditas, toditas, se les metió toda. Esa noche nos agarró el agua de sorpresa para todos. Eso fue tan, tan bravo que definitivamente no sabían ni qué hacer. Estamos contándola porque Dios es grande y poderoso y podemos salir por aquí a los 40 millones. Las autoridades nacionales destinaron recursos y decretaron un estado de emergencia en las regiones afectadas con especial énfasis en el estado de Mérida. Las acciones de socorro se multiplican en la zona que poco a poco se sobrepone a la tragedia de los aluviones. Yo estaba en el llano, pero aquí lo que me comenta la familia es que fue ya a partir de las ocho de la noche que se empezó a aumentar el caudal de estas quedadas que son, que aumentan el caudal. Y mi familia pues subieron allá a partes altas y de noche y a medianoche porque ya se había ido a la luz. Pero sí se ubicaron en otras familias por allá en la parte de arriba. Tomar como prioridad retirar el material que se ubicaba acá en esta quebrada. Y ojo, estamos aún a tiempo de hacerlo porque una nueva lluvia como la que ocurrió la noche del día de ayer, pues pudiera traer consecuencias fatales para toda esta comunidad. Las imágenes de rama grisolia han movilizado acciones de solidaridad con el pueblo merideño. Otros clubes de motoqueros están llevando alimentos e insumos de emergencia. Y en la zona se encuentra la fuerza de tarea Simón Bolívar, que ha colaborado en desastres naturales en toda Latinoamérica y el Caribe. Me afectó mucho esas imágenes, perder todo desde la noche a la mañana es algo muy trágico. De verdad que es un momento muy duro y difícil. La alerta sigue ante la inminente entrada de nuevas ondas tropicales que podrían seguir provocando inundaciones y deslaves. En otros estados siguen las acciones de ayuda y remoción de escombros. Corresponsabilidad Venezuela, Telesur.